Bueno, muy buenos días, Alberto Fernández. Yo reconozco mi aversión por el grillo desde el día en que lo anunció Lambán, diciendo que Aragón iba a reforzar su dieta. Volvían ustedes a Lambán, ¿vale? Y yo estoy aquí en una bordea... Bueno, ahora ya ha caído Lambán, la verdad. Pero eso, tío, somos los grillos. Isabel y Federico. Bueno, el grillo es uno de los apellidos de mi parentela en Orihuela. Es muy popular y el no familia directa mía, pero el que me cortaba mi el pelo de niño, era el tío grillo. Bueno, ¿os acordáis de la película de los Bruce Brothers? Que decía, we're in a mission from God. Estamos en una misión de Dios, pues yo también con los insectos estoy en a mission from God. Voy a leer un párrafo y luego os digo el año en que se publicó. Al iniciar este trabajo, soy plenamente consciente de la dificultad de luchar contra un prejuicio público arraigado desde hace mucho tiempo. Solo pido a mis lectores una audiencia imparcial, una consideración imparcial de mis argumentos y un juicio imparcial. Si me otorgan estos, estoy seguro de que muchos serán persuadidos a hacer una prueba práctica de la conveniencia de usar insectos como alimento. Hay insectos e insectos. Mis insectos comen solo vegetales. Son limpios, apetecibles, sanos y decididamente más particulares en su alimentación que nosotros mismos. Aunque estoy seguro de que ellos nunca pensarán en comernos, estoy igualmente seguro de que al descubrirlo algún día los cocinaremos y los comeremos encantados. Bueno, esto es una cita de un señor que se llama Vincent M. Hall, que es Why not eat insects, porque es no comer insectos, de 1885. ¿Ochocientos ochenta? En 1885, que viene reflejada en un libro de 2019 de Isaac Petras, que ahora contaremos quién es, que se llama Comer insectos, publicado por Planeta Gastro. Hay que decir que en muchos lugares la entomofagia, que es el acto de comer insectos, forma parte de la vida diaria, es algo tanto común como el pan, el aceite de oliva, el vino o el jamón para nosotros. Es absolutamente una cuestión cultural, la retenecencia para comer insectos. Porque tú me dices, bueno, a mí no me gustan los insectos, digo, como si no me dices, no me gusta ningún producto de origen vegetal. Solamente en México hay catalogados cerca de seiscientos tipos. No sé en el mundo los miles de insectos comestibles que hay. En México, en Tailandia, probablemente son los dos países donde el insecto está más integrado en la alimentación diaria. Bueno, en Tailandia es una cosa, en todas estas comidas y tal, insectos y reptiles. En España la primera tienda donde se podía comer insectos fue Petras, que son unos especialistas en setas del mercado de la boquería, que abrió en 2005 creo que fue, y en 2008 las autoridades sanitarias se lo cerraron, yo creo que arbitrariamente, porque todavía no había legislación, lo que había era un vacío legal. A finales de 2016 fue cuando la Unión Europea aprobó el reglamento 2015-2283 de nuevos alimentos, que entre otros aspectos sabría la veda a la comercialización de insectos comestibles en diferentes formatos. En Europa ahora mismo, en España, hay autorizado cuatro insectos para comer. Hay que decir que, ¿por qué los insectos son recomendables? Bueno, primero, a nivel ecológico, pero ecológico de verdad. Un kilo de carne aproximadamente consume ocho kilos de pienso, un kilo de insectos consume dos. Un grillo pone en cada puesta 1.400 huevos. En términos de consumo de agua son prácticamente infinitesimales. Y además no contamina, porque tú, sabemos que hay muchos problemas con los purines, o con los residuos orgánicos de los animales de granja, de los pollos, de tal, y en cambio tú coges una nave industrial, empiezas a criar aguillos, crecen súper rápido, la tasa de conversión de insumos en producto determinado es, vamos, óptima, no, optimísima, son muchos más eficaces, son muy, 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 muy rápidos, muy rápidos, y son muy baratos. Entonces, para países donde hay mucha hambre en el mundo, que haya hambre, los insectos, es que además, dicen, no me gustan, pero los has probado, pero si es que hay infinidad. Estabais diciendo, Isabel, el otro día hablando por esto, surgió el tema, porque fuiste a una gran superficie y había una barrita energética, que creo que me dijiste, que te ponían insectos. Bueno, que nadie se asuste. Con un bicho dibujado. Claro, que nadie se asuste porque es obligatorio en el etiquetado de todo este tipo de productos. Ponerlo. Ponerlo. Hace tiempo en internet, el año pasado, había un bulo de que hay una rana y eso quiere decir. No, eso es otra cosa. Te tiene que especificar visiblemente que hay un insecto en la composición de esa barrita, que es sobre todo donde se está haciendo yo. Ahora mismo, bueno, Petras, hablé con él el sábado para decirle, oye, ¿qué pasa con los insectos? Y me dice, bueno, con la pandemia tenía, también volví a vender insectos, pero claro, con la pandemia aquello todo se fue. Sobre todo porque él viaja mucho, él viaja a Teilandia, él viaja a todos los sitios buscando insectos, encontrando proveedores de confianza que tengan los requisitos de trazabilidad, seguridad alimentaria que se requiere dentro de la Unión Europea. Y me ha dicho que lo ha retrasado, pero que el año que viene volverá a vender otra vez Petras, insectos en la tienda que tenía en el mercado de la boquería. Yo ahora mismo conozco dos sitios donde si la gente se anima puede probar insectos, ¿vale? Que uno está en Barcelona y otro está en Madrid. El de Madrid es Bacán, que es un restaurante mexicano en la Plaza de Independencia, que yo no he estado, no por nada, no tengo nada ni a favor ni en contra, soy totalmente neutral aquí en Huella de Carbono, no he pasado por allí. Mi Huella de Carbono no ha existido en el restaurante. Es más, la Huella de Carbono no existe. Y algunos que dicen, analizamos tu Huella de Carbono, mientes bellaco y tú lo sabes. Mi Huella de Carbono y la de Xi Jinping son indiferentes para la atmósfera. La Huella de Sangre ya es otra cosa. La Huella de Sangre la tiene Xi Jinping, yo no. Pero la Huella de Carbono es una meme decir que alguien tiene huella de carbono. Es más, venderlo, que es que lo venden, te hacemos tu Huella de Carbono, como decíamos, te hacemos el árbol genealógico y el recuerdo de tu familia, es una estafa. No existe la Huella de Carbono. Menganito no tiene Huella de Carbono. Hay esos objetivos dentro de lo que es el cuidado del medio ambiente, poniéndonos un poquito aquí sin ser ecologetas, que es objetivamente la contaminación medioambiental. Hay determinada la producción de alimentos, los purines que estábamos hablando, producen contaminación medioambiental. Bueno, los grillos, los escarabajos, las larvas, todo esto. Las ventosidades vacunas. Claro, el metano. El metano de las vacas, las vacas metanas. Cuando vas a Francia, que tiene el culto a la vaca, que cada región tiene su vaca, su estilo y tal, pues bueno, aquello es una sinfonía natural. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, por recordarlo no queda mal, ¿no? Cuando a mí alguien me dice, no, yo es que tomo productos orgánicos, soy vegano... Bueno, tú eres tonto. Sí, para empezar, ¿sabes? La variedad de las estupideces es el organismo. Un chiste. Van un vegano y un vegetariano, hacen una apuesta, se tiran desde un precipicio, a ver quién gana. ¿Quién gana? La sociedad. Claro. Bueno, cuando tú haces una huerta, orgánica, lo primero es que mucho menos productividad que una huerta, digamos, entre comillados, industrializada, una huerta optimizada. Y cuando tú plantas una huerta, es un pedazo de tierra que tú le arrancas a la naturaleza. Claro. Porque en la naturaleza no hay una hilera de tomateras, y una hilera de judías verdes, y una de tomates. Eso está en las huertas que hace el ser humano luego. Cualquier actividad humana, tú sabes de tu casa y tienes un impacto en la naturaleza. La naturaleza como tal la crea el hombre. Absolutamente. Sobre todo desde el Neolítico, desde Sumeria, que sepamos, ya antes, pero en Sumeria ya le salen ciudades enteras, en torno a cultivos estables. Claro. Eso es la naturaleza. Y todo el terreno, limpieza de bosque, crear zonas de agrícolas donde antes eran silvícolas, etc. Todo lo ha hecho el hombre. Bueno, el otro restaurante... Los caparazones. El otro restaurante... El otro restaurante, ya termino con esto, donde se pueden disfrutar, y que es para mí uno de los grandes restaurantes mexicanos en España, es el restaurante de Joan Bagur, un mallorquín que hizo el viaje y da vuelta, fue a México, volvió, se llama Oaxaca o Aaxaca, que tiene chapulines, que los chapulines pueden ser saltamones o langostas, son como unos pequeñitos, fritos, saben a cacahuete. Buenísimos. Hormigas chicatanas, ¿vale? Y en Bacán tienen una de mis cosas delicateses del mundo mundial, más que el caviar, que son los escamoles, que son larvas, huevitos, de hormigas huijeras. Eso es una cosa maravillosa. En Punto MX, a mí me parece como una cosa maravillosa. Lo hacían en Punto MX en su día con un tubetano de vaca así de grande asado al horno y encima te ponían escamoles, ¡qué maravilla! Normalmente se guisan con mantequilla y se les pone pazote, una hierba muy mexicana. Me decías tú... El tema de los caparazones es lo controvertido, que al machacar esos caparazones que puedan llevar algún tipo de residuo que no venga bien a nuestro organismo. A ver, depende de qué insecto de los comestibles que hay. Hay algunos que por ese caparazón porque tienen queratina. Hay gente que tenga alergia a los ácaros y así. La queratina es... Claro, pero también vamos a lo mismo. El etiquetado obligatorio en cualquier alimento en España incluye la presencia de alérgenos. En los restaurantes tenemos una carta de alérgenos. Tú tienes alergia a algo, vas a mi restaurante, a los estudianos, donde está doña Julia, y hay una carta que me dicen oye, yo es que tengo alergia. Un momento. Le das una carta en la que cada plato especifica aquellos ingredientes igual que el gluten. Este tipo de harinas de grillo o harinas de diferentes insectos está muy bien para gente, por ejemplo, con gluten porque cumple una función tecnológica a la hora de levantar la masa, a la hora de... necesario. Y yo creo que es un alimento que dicen no me gustan, pero es que hay tal variedad de insectos que... Y mira, yo voy a contar una cosa si me dais un... Una amiga mía de Minnesota en la universidad hace 30 años. Un día le di de comer jamón ibérico de bellota y cabrales. Y me dice, qué bueno, ¿cómo se hace esto? Le dije, mira, coges un cerdo, le cortas el cuello, lo desangras, coges la pata, la entierras seis meses en sal, después la cuelgas tres años, con las ventanas abiertas, que le dé el calor y que le dé el frío y luego vas y te lo comes. Y el cabrales, esto es un hongo, el hongo penicilium, que dejas que se desarrolle luego la leche y que huele a pies porque es su naturaleza. Bueno, a nosotros esto nos parece normal, pero la alimentación... A un japonés le das arroz con leche y vomita. La alimentación es básicamente algo cultural. Insectos, todos los sabores del mundo... A gamba una persona de Rumanía, por ejemplo. Claro, un cangrejo, una nécora, es una araña marina. Un langostino es un saltamontes. Pues habrá que abrirse... Hay que abrirse. Open mind. Open mind... En fin. Bien. Y comer bichos. Venga, mañana volvemos a hacer un desayunado. Debo decir que ha superado con nota una de las pruebas más difíciles de este año. ¿Sí? Sí. ¿Los insectos? Yo he aceptado el grillo y la langosta migratoria. Absolutamente. Las larvas de lo del estiércoli, las larvas de lo del gusano, de eso. Hay antropólogos que dicen que el maná de la Biblia en realidad eran langostas. Eso de que llueva, metafóricamente, en realidad eran plagas de langostas de las que asoan esos territorios. Chapulines. Larvas de escarabajo, grillo doméstico, langosta migratoria. ¿Y cuál es el otro? Bueno, el gusano de la harina. Son las cuatro insectos aceptados en España. Viscoso pero sabroso, si ya lo dicen el rey león. Sí, sí, sí. Vámonos. Bueno, que nos tenemos que ir, nos vamos a las noticias de cercanía. Ha viajado el déspota, el dictador Sánchez, con más de un centenar de pelanas, a hacer el canelo. No sé si está en la ONU, me parece. La ONU. La ONU donde Arafat salió con una pistola. No tenía COVID. Ya se ha curado. ¿Este qué va a tener? Este es mentiroso. Si además al final no se va a llamar Pedro, se va a llamar José, María José y fue niña de nacimiento. Es un mentiroso. Todo en él es falso. No, me lo creo. Menos el afán de poder. Sí, sí, sí. Y que es muy malo.